Observen como respiran, observen como el aire ingresa en ustedes, observen como el aire se va de ustedes, eso es, nada, nada importa. Salmo, 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 Sal sá semi semi semi, tesa sé antes su misi,isco mide. Desa. say mate. S A. sa m a. sa m a. sa m a. te sa. sa m a. de ah sa. S a m a. S a m a. S a m a. de sa. C. C. D. C. 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 C C. C. C C. Samay, 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 te-sa, se-ba-te-a-sa. Samay, 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 te-sa, se-ma-te-a-sa. 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 Samae-samai-samai te-sa Sima-di-a-sa Somos sonidos, 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 sonidos Día. Sao. Sama y Sama y Sama y de esa. C. D. Sa. Sama y Sama y Sama y de esa. Sama. D. Sa. Sama y Sama y Sama y de esa. C. Día. Sa. Sama y Sama y Sama y de esa. C. Día. Sa. Sama y Sama y Sama y. de esa cima de a samay 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 de esa cima de a esa Samae, 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 Te Sa, Se Ma Dea Sa. Samae, 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 Te Sa, Se Ma Dea Sa. Samae, 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 Te Sa, Se Ma Dea Sa. Samae, 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 Te Sa, Se Ma Dea Sa. Samae, 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 Te Sa, Se Ma Dea Sa. Samae, 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 Te Sa, Se Ma Dea Sa. Samae, 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 Te Sa, Se Ma Dea Sa. Samae, 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 Te Sa, Se Ma Dea Sa. Samae, 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 Te Sa, Se Ma Dea Sa. Samay, 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 tesa, sema, tesa. Samay, 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 tesa, sema, tesa. Asamay esas amay te esa Sema de asan Samay, Samay, Samay Te esa say native Si Samae, 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 Te Sa, Sematea, Sa Samae, 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 Te Sa, Sematea, Sa son my son my son my son my son de ella son my son my son my day si i a a a a a a a a a saliteFA se vada a mí some ice my some ice by teza se va a te a sal somebody 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 de esa se de a se a se a se a a de esa se de esa se me de esa se esa se me me de esa se me 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 Sama de asa. Samae, 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 te 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 asa. Samae, Samae, te asa. Samaaya Samay... Tepes... Sema Tepes... Samaaya Samay... Tepes... Sema... Tepes... Tepes... Samay, Samay, Samay Te sa, Se Ma Te Asa Samay, Samay, Samay Te sa, Se Ma Te Asa Samae 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 Tesa Se Mati A Sa Samae 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 Tesa Se Mati A Sa Samae 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 Tesa Sima Tehasa Samae 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 Tesa Sima Tehasa Samay 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 Te Sa Se Ma Te Sa Samay 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 Te Sa Se Ma Te Sa Samay, 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 te-sa, se-ma-te-a-sa. 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 Siemeteas 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 mis 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 ma Rép energy aquhead si psychos nos vamos a decidir digamos de este minuto el mi tsa cma tsa samay sabay sabay de sa cma tsa Samae 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 Te sa Se Matea Samae 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 Te sa Se Matea Sa Sabas amas 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 deające amas de Samay 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 Te Sa Se Ma Te Ha Sa Samay 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 Te Sa Se Ma Te Ha Sa Samae 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 Te Sae Ma Te Ha Sae Samae 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 Te Sae Ma Te Ha Sae Samae 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 Te Sae Ma Te Ha Sae Samae 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 Te Sae Ma Te Ha Sae Samae 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 Te Sae Ma Te Ha Sae Samae 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 S Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.